Varias reacciones se han vertido en torno al compromiso de devolver más de 13 millones de dólares al Estado ecuatoriano por parte de Tomislav Topic, dentro del caso de Brech. Expertos jurídicos coinciden en que la restitución de este dinero no le eximen de culpas al gerente de Telconet. Que el hecho de comprometerse a devolver los 13,5 millones de dólares por parte de Tomislav Topic, aduciendo que desconocía que estos recursos provenían del pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a Ricardo Rivera, tío del ex vicepresidente Jorge Glass, no le eximirían al gerente de Telconet responsabilidad alguna en este caso, sostiene el experto jurídico José Guerrero. El recuperar los dineros de un delito no exoneran de la comisión del delito. Yo robé, devuelvo el dinero, ahora soy inocente. No señor, cometió el delito y la prueba de que cometió es que está devolviendo el dinero. Con ello coincide la jurista Beatriz Rodríguez, para quien el único ente que debe determinar si Topic conocía o no el origen ilícito de este dinero, es la Fiscalía General a través de sus investigaciones. Si él entrega este dinero, no quiere decir que la investigación pare o que él ya va a ser declarado inocente. La investigación penal, recordemos que tiene varias etapas y varios procesos y recién están iniciando. El que él presente este convenio, esta colaboración o entregue el dinero, no quiere decir que le va a eximir a él de responsabilidad penal. Tanto para Guerrero como para Rodríguez durante este proceso de investigación, Topic debería demostrar con argumentos que efectivamente desconocía la procedencia del dinero. Eso implica la noticia de un crimen, porque él recibió y recién ahora habla. Entonces la Fiscalía tendría que decir, señor, ¿cuál es su participación y cuál es su defensa válida? Tiene que demostrarse, más que todo en las investigaciones, tiene que demostrarse que él no conocía que ese dinero era ilícito. Porque recordamos que esto viene años atrás, ¿no? Entonces evidentemente el análisis no tiene que ser ahora, cuando ya sabemos todo lo que se ha destapado, sino con anterioridad. Aclaran también que la devolución de los más de 13 millones no se podrían configurar en una cooperación eficaz que busque una reducción de pena. ¿Y explica por qué? Primero hay que tomar en cuenta que esto fue un acuerdo que lo hace con la UAFE y no lo hace con Fiscalía General del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una cooperación eficaz. Por lo pronto señalan que hay que aprovechar la oportunidad de recuperar el dinero producto de la corrupción y no estancarse en discusiones en torno al órgano regular que debería disponer, la restitución de los capitales. Pero si aparece alguien del Estado, por los formulismos no vamos a perder recuperar ese dinero. Tienen que darle la fórmula para recuperar. En Quito informó Adriana Rojas.